What the fact? ¿Sabías qué? Strong Dial No. Esta app es maravillosa, hubiera sido excelente en mi época de adolescencia, bueno, no adolescencia, de primera, digamos de juventud, ¿no? Porque esta es una app que hace que tú, cuando estés en tu estado consciente, decidas a qué personas no debes de hablar en tu celular cuando estés borracho. Ya sabes, las típicas y los típicos ex a cierta persona que te cae mal o a cierta persona que te gusta y no te atreves a decirlo. Entonces, esta app hace que tú a partir de ciertas horas hasta 48 horas seas incapaz de llamarles para que no digas cosas que después te arrepientas. Bower Movers. Si tú eres de esas personas a las que les da mucho estreñimiento y que les gusta llevar registro de todo, pues bueno, esta es la aplicación para ti. En esta aplicación te van a decir qué comiste, vas a ver para pasar el registro de cuándo te estreñiste, cuándo no, cuándo se te soltó el estómago, cuándo fuiste como todo un campeón al excusado y vas a saber por medio de estos registros qué comiste ese día que ocasionó esto, que te estreñeras, que fueras como todo un campeón o que se te soltara la barriga. Y lo más interesante del asunto es que lo puedes publicar, puedes publicar tus resultados en Facebook para compartirlo con tus amigos. Game for Cats. Esta aplicación, aunque ustedes no lo crean, ha sido súper reconocida por revistas de nombre tal como el New York Times, el Wired, etcétera, etcétera, etcétera. Páginas súper importantes han hablado de esta app. Porque esta app no está hecha para los seres humanos, está hecha para los gatos. Son juegos hechos para los gatos porque por todos es bien sabido que los gatos también se han vuelto adictos a jugar sobre todo con el iPad. Les encanta el iPad, es su fascinación. Y esta aplicación está hecha con juegos que ellos adoran y les encanta. The Brow Stitch. Esta es la aplicación perfecta para aquel lampiño que quiere un bigote tupido cual hipster. Pues bueno, en eso te pones el bigote que te guste. Vienen como 6 o 8 diferentes bigotes. Te lo pones enfrente de tu cara y parecerás todo un monstruo chulo. Paranormal EMF Meter. Este es el app perfecto para todos los amantes de lo paranormal. ¿Han visto alguna vez estos programas de cazafantasmas que hay en Discovery Channel, en estos canales, que traen un aparatito que supuestamente mide como energías o no sé qué onda, como cosas paranormales, ¿no? O de fantasmas. Pues bueno, resulta que ahora existe esta aplicación que lo puedes tener en tu propio celular y puedes medir si en tu casa hay actividades paranormales. Habrá que ver qué tan bueno funciona. Places I have to. Esta aplicación, a parecer hay muchas aplicaciones sobre popó. Es para las personas que viajan mucho y les gusta recordar en dónde han hecho popó en este mundo, ¿no? Y así tienen, bueno, yo hice popó en China, en Japón, y bueno, han dejado un pedazo de ellos en todas partes del mundo. Fake and Excuse Hangout Now. Bueno, esta aplicación hubiera sido perfecta para mí también, sobre todo porque soy pésima para echar mentiras. Es excelente para darte excusas. Te da una cantidad de 45 excusas reales, que pueden ser reales, que no se te ocurran lo que era como, ah, se me murió mi abuelita y han como, Dios, es que se te mueren, ¿no? Entonces te da excusas perfectas y además te da efectos especiales de sonido para que tu mentira sea realmente creíble. Ron MP, este es excelente para todos aquellos amantes del cine. ¿Para qué es esta aplicación que se llama Corre y Aspipi? Pues bueno, es para que cuando tú vayas al cine y estás en plena película, en el extraño de tu película favorita, y te ganan las ganas, tienes que ir, ni modo. Entonces no sabes si ir en este momento, esperarte 10 minutos, o si va a pasar algo importante, o qué vas a hacer, ¿no? Entonces estás así con la disyuntiva de que si aguantas, si aguantas 5 minutos, si te esperas, si no, si te esperas, a lo mejor pasa algo peor, bueno, en fin. Esta aplicación te dice, en esta película, en este minuto, es adecuado para que vayas a hacer pipí, porque va a haber un momento muy aburrido. Entonces tú ya sabes en qué momento de la película puedes tener un espacio para ir a hacer pipí sin que te pierdas de una acción muy importante. Para ver más videos, dale click ahí. Y recuerda suscribirte a nuestros dos canales. Y si le das click a mi rostro, podrás descargar nuestra aplicación. Pero todos los links también están en la descripción.